... Era de las más esperadas, lo primero que ha hecho ha sido marcar distancias. Alberto López Viejo no era una persona de mi confianza. Del que fuera su consejero y de los eventos que éste adjudicaba a Correa, presuntamente a cambio de comisiones... Yo no me ocupaba en absoluto de la logística de los actos. Del propio Correa, sus empresas, sus regalos barra sobornos. ¿Usted conocía las empresas de Francisco Correa? Yo no sabía quién era el señor Correa, ni mucho menos si no tenía empresas. Jamás he hablado con él ni le conocía. ¿Y recuerda en concreto que estas empresas le hicieran regalo? Pues no. Aguirre tira el por medio con la Gürtel la red tejida en sus tiempos de presidenta de gobierno y de partido, la que salpicó un sinfín de los que iban en sus listas. No, no, lo que usted sepa. No, yo saber no sé nada. Ha sido su respuesta a una pregunta en concreto, vale para casi todo. Pues tampoco lo recuerdo. Aguirre ha admitido sí la culpa de dar por buena la ruptura con las empresas de Correa fiándose de López Viejo. Claro que me ocultó información. Toda la verdad hubiera sido decir que esas empresas eran del mismo dueño, pero como me dijo que no... ¿Se quedó usted tranquila pese a que era raro? Me quedé tranquila y mal por mi parte. Luego ya en su versión más genuina... ...que yo destapé la trama Gürtel sin saber que lo hacía. Ha vuelto a decirlo, recordando cómo supuestamente atajó dos pelotazos en Majadahonda y Arganda. Aguirre ha ido de menos a más, le ha dado tiempo a todo. Hicimos 12 hospitales nuevos, 80 centros de salud. Eso lo podemos sintetizar un poco porque... Bien. ...que nos diga el número su... ...incluso ante el tribunal, muy ella. No es necesario que nos lo diga. Estamos distinguiendo... Que iba a muchos actos.